¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí porque quería hablaros sobre la Nexa Mini, el aparatito de limpieza facial de la marca MAC Beauty. Así que si queréis saber sus características, cómo se utiliza y pues todo sobre él, quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, me vais a perdonar si estoy un poquito con la nariz y eso, pero es que llevo unos días con el asma bastante mal, entonces perdonadme, ¿vale? Y bueno, vamos a lo que venimos a este vídeo, que es hablaros sobre este dispositivo de limpieza facial. No sé si lo conocéis, si lo habéis visto alguna vez. Lo habréis visto en este canal cuando me lo compré, que os lo enseñé. Lo podéis encontrar tanto en Maquillalia como en la web de MAC Beauty, como por supuesto en Vita33. Sale a 17 euros, concretamente 16,95. Y yo me lo cogí porque no me iba a gastar, por supuesto, lo que cuesta el Foreo Mini, que es bastante parecido a este. No vengo a hablaros de clones porque yo el Foreo no lo tengo, entonces tampoco puedo comparar, pero más o menos los dispositivos son parecidos. En este caso, bueno, yo tengo el de MAC Beauty. Es un aparato que utilizamos, es totalmente de silicona, perdonad la voz, y viene en su cajita que como veis la podemos colgar y poner en cualquier sitio que queramos. La sacamos y no sale porque tiene aquí como una especie de imán que lo engancha y nos permite que no se caiga el dispositivo, ¿vale? El dispositivo va con carga USB. Lo que es el enchufe no viene en lo que viene siendo lo que compramos, solo viene lo que veis, ¿vale? La cajita esta para transportarlo y el cable que, bueno, si tenéis cargadores de los móviles, pues le sacamos el puerto USB y le ponemos este de aquí. Lo conectamos, ¿vale? Y lo conectamos aquí en el culete, ¿vale? Le quitamos esto que tiene aquí porque tiene como una pestañita, ¿vale? Que se la quitamos, es transparente, que es lo que hace que podamos sumergirlo, no sumergirlo como tal, porque lo que es el dispositivo no se puede sumergir en agua, pero por ejemplo, si nos lo llevamos a la ducha y se nos cae, por ejemplo, a la bañera, pues es lo que nos ayuda a que no le entre agua a la carga, ¿vale? Entonces le metemos esto por aquí y lo conectamos a la luz. Yo normalmente lo suelo dejar 8 horas cargando y a mí la batería que traía de fábrica, por decirlo de alguna manera, me ha durado 4 meses, ¿vale? Yo llevo con el dispositivo, o no sé si son unos 6 o cosas así, más o menos, no recuerdo exactamente, pero sí que llevo bastante tiempo y por eso no he traído todavía este vídeo de la reseña. Como veis, tiene unos filamentos que son de silicona, que es lo que nos permite hacer la limpieza, ¿vale? Y por detrás también tiene otros filamentos, pero más cortitos, que estos son para cuando nos aplicamos los tratamientos faciales, poder hacernos un ligero masaje y que penetren más profundamente y antes, ¿vale? Dicen que esto es un tratamiento anti-edad, es decir, que cuando lo masajeamos, pues nos ayuda con las arrugas y todas estas cosas. Yo, sinceramente, no lo utilizo. Lo único que utilizo es el cepillo. El cepillo, bueno, pues... Este tipo de formatos se diferencia de los cepillos, estos eléctricos faciales de cepillos de toda la vida, como yo que sé, por ejemplo, pues el que yo tenía, el Skin Pro de Oriflén, u otros que son así tipo mango, no sé si me entendéis, los de tipo pistola, por decirlo de alguna manera. Pues se diferencian en que estos nos van a hacer una limpieza mucho más profunda, además va a arrastrar toda la suciedad, nos van a ayudar con los poros dilatados, le va a dar luminosidad a la piel, en fin. En mi caso, el resultado ha sido magnífico, lo utilizo prácticamente a diario, a lo mejor algún que otro día se me olvida utilizarlo, o no tengo ganas, me da pereza y directamente me lavo con gel, pero cuando no lo utilizo, si hay algún que otro día que me lo salto, al día siguiente lo noto muchísimo, porque de nuevo tengo textura en la piel. Y bueno, pues llevo ya os digo una semana, sí, una semana que lo hago constantemente y ya me he notado que tengo la piel mucho más uniforme, que se me están quitando las marquitas del apne, que los poros de esta zona los tengo bastante más dilatados, en fin, es una maravilla. Tiene tres velocidades, lo encendemos pulsando el botón, un momento, no sé si vais a escuchar la vibración, yo lo tengo en el nivel 3, pero lo podemos poner, tiene tres niveles de vibración, el 1, el 2 y el 3. Como veis, tiene una lucecita encendida, que si le pulsamos baja la intensidad de la vibración. Vale, pues yo lo tengo en el número 3, con esta intensidad, es con la que yo me lavo la cara, y cuando lo dejamos pulsado se apaga. Entonces yo me masajeo toda la cara con el nivel 3 durante un minuto aproximadamente, y cuando ya veo que es suficiente, lo que hago es apagarlo, meterlo bajo el grifo, solo lo que es la parte del cepillo, la parte del botón, y lo otro no. En la ducha solo me lo he metido un par de veces, ¿vale? Porque, bueno, pues no me gusta, y vayamos a que se caiga y haya mucha agua en la bañera, y no me gusta. Entonces, yo si lo sumerjo a lo mejor para lavarlo, porque a lo mejor vaya muy rápido, y se sumerja completamente el aparato, no lo dejo más de un segundo sumergido bajo el agua, porque le puede entrar agua a la carga, y nunca mejor dicho, cargarnos el aparato. Entonces eso, lo meto bajo el grifo, y con las manos me ayudo para lo que es lavarlo, y quitarle el resto de gel que haya podido quedar, y la suciedad. Muchas veces, bueno, pues le entran en los filamentos o pelitos, y mijillas, y cosas de estas. Pues con la unita, simplemente se lo quito, y listo. La verdad es que estoy maravillada con él, me gusta mucho, y ya os digo, estoy tan enganchada, que no puedo dejar de utilizarlo todas, todas las noches. Solo lo utilizo una vez al día, yo por la mañana normalmente me lavo la cara con mis manos, y listo. Que también podría lavármelo con la Skin Pro, pero yo creo que ya es demasiado, entonces para no... tampoco cargar mucho la piel de aparatos, ni agredirla demasiado, pues prefiero hacerlo solo con un aparato y por la noche. Ya que considero que es cuando más suciedad hay que arrastrar. Entonces, por eso lo utilizo solo por las noches. Y la verdad es que yo estoy encantadísima, me noto muy suave la piel, me la noto, ya os he dicho, con más uniforme, porque te va ayudando con las marcas del acné, en fin, que... que todo. Os voy a leer un poquito lo que dice la marca sobre este... sobre este producto. Si lo encuentro... Cepillo limpiador facial electrónico de silicona con el que conseguirás una limpieza profunda del rostro. Tiene un exclusivo diseño con filamentos de silicona extra suave. Te permitirá una experiencia de limpieza personalizada. Tres niveles de vibración para limpiar y tres niveles para masajear. Una experiencia en dos pasos. Primero limpia tu rostro con sus suaves filamentos. Después aplica tus tratamientos con la zona de masaje para una mejor absorción. Su tamaño compacto te permitirá llevarlo a cualquier parte. Posee certificación IPX7 con lo cual puede ser usado bajo la ducha pero no sumergido. Incluye batería de litio cable de carga USB el adaptador de corriente no está incluido y el estuche de viaje. En fin y ya os digo cuesta 17,95 17 euros. Ya es cuestión de los gustos que tengáis de si preferís hacerlo con un aparato con las manos lo que queréis lo que buscáis a la hora de limpiaros la piel eso ya depende de cada uno de vosotros. A continuación os voy a dejar unas demos para que veáis como me lavo yo el rostro ¿vale? Para que veáis como funciona y como nos deja el rostro. Claro está yo primero me desmaquillaré y todas estas cosas y luego ya os enseñaré pues como va y como funciona ¿vale? Y pues creo que no se me olvida nada más simplemente pues que si queréis probarlo pues es una buena alternativa al foreo por ejemplo que cuesta pues 90 euros o 100 ¿vale? Entonces ya eso está a cuestión de vuestro bolsillo y a lo que vosotros queráis. Y nada más un besazo enorme espero que estéis súper bien muchas gracias por estar ahí al otro lado por darle me gusta por comentar porque muchas veces comentáis que yo os leo a todos y nada más si aún no estáis suscritos suscribiros darle un like a este vídeo si os ha gustado y nada y un abrazo y un beso enorme ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!